¿Podría quizás ayudar a la Policía Nacional o cambiar, cambiar la historia del asesinato del Taita, Jaime Carmona? Atención, ¿ah? Atención, porque ese audio sería de un empresario quien anónimamente, anónimamente, ha dado su declaración al respecto. Me voy a un corte, señores, y atención, atención, hay dos hipótesis. Primero, cobro de cuco. Segundo, un asesinato, un crimen pasional, así como lo escucha por una mujer. Tras el corte, hablaremos más de ese tema y el audio, usted lo escuchará. Pero también, Lucho Santos se encuentra, se encuentra Lucho Santos, señores, en el norte de nuestra capital, Lima, donde está ya con un desalojo aparentemente injusto. Entonces, una familia está enfrentada por una vivienda, unos hermanos, así como lo escucha. Tras el corte, volveremos con toda esta historia. Él trabaja hasta tarde para que ya no le falte nada. En su nido de amor, ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Este martes, en Walker, Texas Ranger. Cuando supe que te ofrecías, hablé con el capitán. Un momento, ¿para qué me ofrecí? La película. Walker y Trivé trabajarán en una película. Walker, ¿qué opina de esta toma? Es genial. Y descubrirán a un grupo de dobles. El dinero estará en el vagón de correos. ¿Habrá un asalto? Siendo robar un tren lleno de dinero. Walker, Texas Ranger. Este martes a las 6 y 30 de la tarde. Y solo en Panamericana. Inmediatamente después. Juan el Bautista bautizó con agua. Pero ustedes pronto serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús. Doctor, me preocupa que los nutrientes que le estoy dando no sean suficientes. ¿Qué me recomienda? Mi recomendación es MFGM. Ingrediente exclusivo de Infagrow. Y también presente en la leche materna. Infagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Infagrow Pro Mental. Ese es el disfraz que Fátima no ha dejado de usar ni un solo día. Chicas, soy yo, Fátima. Bolívar, que me acompaña desde siempre, sabe que nuestros hijos se expresan a través de su ropa. Por eso hoy se renueva. Para seguir dándole un cuidado superior a cada fibra. Las de su ropa y las que van construyendo su autoconfianza. Bolívar, cuidando las fibras que más importan. Si Perú gana, me rapo. Yo me cazo. Llega la Big Promo. Te llevamos al torneo más grande de América a ver el Argentina Perú en Miami. Todo incluido. Destapa tu Picola. Encuentra el código, regístralo por WhatsApp y participa. Picola, patrocinador oficial de la Picola. ¡Cabum, cabum, 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 cabum! ¡Un nuevo Yopi Miss! ¡Cabum! ¡Con bolitas explosivas! Y también prueba las nuevas bebidas Yopi. Sabor chocolate y sabor avena a un sol 50. ¿Piel grasa y líneas de expresión? Usa el Serum Revitalift Ácido Hialurónico para hidratar y rellenar la piel en una hora. Y el gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por ocho horas. Revitalift Ácido Hialurónico de L'Oreal Paris. Tú lo haces. ¡Llegó a Metro el gran cierrapuertas, papá! Pierna con encuentro importada por kilo a 7 soles 50. Papayunga y metro por kilo a 1 soles 99. Arroz extra costeño a 26 soles 90. ¡Feliz día, papá! Ya son 10 años en los que todos, absolutamente todos nuestros clientes, solo por ser Entel, gozan de nuestros beneficios. Entel. 10 años contigo en todas, transformando el Perú. Lady Speed Stick en crema. Se desliza en tu piel y es fácil de llevar. Protección tan bárbara como tú. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Tu versión Total es la mejor. Cámbiate a Colgate Total 12 y mejora tu salud bucal. Suavitel Cuidado Superior. Con 100% más fragancia y duración. Para un delicioso aroma lleno de amor que dura 100% más y te acompaña todo el día. ¿Y esto? Por acompañarme todos los días con tu amor, mamá. Suavitel. Más fragancia que dura tanto como el amor de mamá. Este 2024 usted ya lo comprobó. La agenda del país, la marca Panorama. 98 millones de soles en medicamentos vencidos. Y de esos, más del 70% vencieron entre abril del 2023 y abril del 2024. Vemos hoy que faltan medicamentos en nuestros hospitales, en nuestros establecimientos de salud. Compra motorizada con sobrecosto. Esta moto es la que ha comprado la Municipalidad de Lima. Y esta otra es la que ha comprado el Gobierno Regional de Piura. Son el mismo modelo, la misma marca, el mismo proveedor. Sin embargo, esta vale 36 mil 400 y esta otra 31 mil 400. Panorama todos los domingos, minutos antes de las 8 por Panamericana. Panorama todos los domingos, minutos antes de las 9 mil 400. Para Sob graph es un momento preferible. неё VI divine divine universitaria. Fin de kur. 20,000 tro. kız cloro. Gracias por ver el video.